Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia con el futuro de Arda Guller en el Real Madrid, porque parece ser que tiene ofertas de diferentes equipos, incluso de alguna liga diferente también, de cesión para ese equipo en concreto, ¿no? Y el Real Madrid se lo estaría pensando seriamente, porque ahora con la llegada de Hendrik y Mbappé, pues el jugador mono turco, que no tiene muchos minutos con Ancelotti, pues va a tener a lo mejor incluso menos, entonces eso es bastante grave, ya que es un jugador joven que tiene que jugar, formarse, y Ancelotti, bueno, pues no le está dando muchas oportunidades, cosa que es una pena, porque cuando juega se le ve cosas muy interesantes, y queremos ver más de él, pero bueno, Ancelotti no nos deja, es un poco su gestión lo que hay, y si está bueno, pues intentando ya gestionar algún tipo de decisión para la próxima temporada, que pueda seguir jugando al fútbol, porque en el Real Madrid no tiene mucho hueco, no me parece del todo mal, porque si está así, como esta temporada, otra más, estamos tirando su carrera, sí, porque le da la gana a Ancelotti, entonces lo mejor es que si sigue así, en este caso, que se haga una cesión, y ya está, porque sería lo mejor para más partes.